9 con 20 minutos, Holguita, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi Warby, pequeñita. Bueno, la tarea del día de hoy es constatar si están cumpliendo o no las cooperativas de transporte público con la calidad que han ofrecido para elevar la tarifa. Yo decía, nos fueron subiendo sin darnos cuenta la tarifa de transporte público en Quito. Primero fue una, luego dos, tres, cuatro, y ahora ya ni siquiera me alcanzan los dedos de la mano para contar las cooperativas que han incrementado el precio del pasaje. ¿En qué sector te encuentras, mi querida Holguita? ¿Cómo está el ambiente de regreso del feriado? Mi querida Warby Mayor, qué gusto saludarte. Bueno, para empezar, uno empieza el lunes no con tanta energía. Creo que el feriado faltó extender un día más. Acá me encuentro en la 12 de octubre en el centro norte de la ciudad capital, como se puede observar para quienes nos están viendo a través de las redes sociales de Radio Pichincha. Existe un tráfico fluido. Me encuentro frente a la superintendencia de compañía. Se encuentra el tráfico normal. En realidad no hay un exceso de tráfico para la hora que es a este momento, las 10 de la mañana con 15 minutos aproximadamente. No, con 25 minutos aproximadamente, mi Sofi. Quiero decirte que en realidad los buses hemos visto que se encuentran pasando no tan llenos, no se encuentran con mayor número de personas. Hasta eso quería comentarte algo, mi Sofi. Como tú bien mencionabas, los cuatro últimos buses o operadoras de buses que han sufrido este incremento son las Colectrans, Transalfa, San Cristóbal y Transporcel. Estos cuatro operadoras se suman a las 13 que ya cobraban 35 centavos en el precio de los pasajes. Pues en total a la fecha son 17 las operadoras de buses que cobran este valor. Vamos a subirnos ahora a una TransLatinos para ver cómo nos va en este momento. Buenos días. Bueno, todavía no nos han cobrado el pasaje, mi Sofi. Es importante recalcar también que dentro de los parámetros que han utilizado la Secretaría de Movilidad para el incremento de los pasajes, se contemplan los tiempos de viaje de las unidades, los horarios, el inicio y cierre de operaciones, las rutas, los índices de velocidad, entre otros parámetros. Ahora vamos a conversar un poco con la ciudadanía, veamos cuál es la reacción que tienen ellos también ante el incremento que enfrentan en esto de los pasajes. Amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos transmitiendo para Radio Pichincha. Cuéntame un poco cuál es el servicio que tú ves de las operadoras de buses. Subieron el pasaje a 35 centavos. ¿La calidad del transporte merece este incremento? Realmente creo que sí han cambiado mucho el servicio. Hay un poco más de amabilidad por parte de los que cobran los pasajes, en este caso también de los conductores. Entonces, sí hay mejoras, pero hay cosas que hay que todavía corregir por parte de nosotros. ¿Cómo qué cosas? Quizás un poco el tema de la amabilidad, por ejemplo, un poco yo creo que influye bastante el tema del servicio. Pero es mínimo, creo. Sí ha habido bastante mejora por parte de nosotros. ¿Has visto cambios entonces? Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a conversar con otro usuario también de la cooperativa. ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos transmitiendo para Radio Pichincha. Cuéntenos un poco en torno al servicio que están ofreciendo las operadoras de buses. ¿Incrementaron el precio? Sí, de los buses. ¿Incrementaron el precio a 35 centavos? ¿La calidad y el servicio lo vale? Bueno, para mí funciona, pero como migrante viniendo de Venezuela funciona. No tengo con qué compararlo, ¿entiendes? No me quejo, por lo menos yo no me quejo. A las nueve de la noche llego a mi casa todavía en octubre. ¿Pero el trato, el servicio es bueno? Hay a veces que van volando y no se paran al momento, pero me imagino que depende más del sofer. Bueno, ahí vemos una de las principales quejas que pueden darse, ¿no? El hecho de que no os respetan las paradas. Buenos días. Estamos transmitiendo para Radio Pichincha en vivo. Cuéntenos usted cómo evalúa la calidad del servicio que están ofreciendo las operadoras de buses. Tomando en cuenta que se subió el pasaje de 25 a 35 centavos diciendo que se mejoró la calidad y el servicio. Justamente, niña, el día de hoy, yo soy del sector de Conocoto, a unos minutos de Conocoto, y ahí presta el servicio la cooperativa Mariscal Sucre. Ellos no tienen un horario fijo. Imagínense esperar una hora para que venga el bus y de ahí hasta la marina y coger este bus. La calidad de la unidad es pésima. Deberían mejor retirarse y dejar entrar a otra cooperativa en el sector del Chamizal, cerca de Conocoto. Eso es cuanto le puedo decir yo. Pero para mí no me convence la cooperativa Mariscal Sucre. En este caso, la Secretaría de Movilidad es la que se encarga de evaluar las operaciones de cada cooperativa. ¿Usted piensa que se está haciendo entonces este seguimiento o deberían tomarse acciones en este tipo de casos? Deberían de hacer un seguimiento, porque como le digo, la cooperativa Mariscal Sucre presta este servicio, pero no es continuo. Los sábados y domingos no van. Entonces, eso no es un servicio. Eso es un pésimo servicio. El hecho de que se haya incrementado a 35 centavos el pasaje, ¿también afecta a su economía el transitar todos los días del usar el bus? Diariamente son 10 centavos más que debe pagar. Claro, pero claro que nos perjudica. Pero en sí, si tienen un buen servicio, no tengo ningún inconveniente. Muchas gracias. Ahí vemos parte de las reacciones de la ciudadanía. Mi querida Huarmi Mayor, vamos a conversar con otra persona. Mucho gusto, para Radio Cucincha estamos transmitiendo en vivo. Cuéntenos usted, ¿cómo evalúa el servicio que están ofreciendo las operadoras de buses a las que se les incrementó el precio del pasaje a 35 centavos? ¿En realidad hay cambios? Sí, bueno, la verdad sí queda mucho por desear de algunas operadoras, sobre todo con el trato al usuario, el tema de las unidades. Pienso que el municipio tiene que analizar o la posibilidad de evaluar este tipo de operadoras. ¿Cuáles son esas principales quejas? Por ejemplo, se supone que la Secretaría de Movilidad les devalúa para dar este incremento. ¿Usted ha tenido algún problema en la forma de trato, en el servicio? La verdad, sobre todo con los aforos, muchas veces las operadoras dejan entrar a personas que venden, que muchas veces se hacen pasar por comerciantes, que son delincuentes, la verdad. Igual cuando se llenan mucho los buses, hay que estar pendiente. No hay un control, ¿no? No hay un control en sí, sobre todo en el ámbito de la seguridad. Se supone que todos los buses tienen un aforo exclusivo en el tema de usuarios y no respetan, no se respeta eso. Entonces, con tal de llenar las unidades, sí, importa el tema del servicio en sí. ¿En horas pico, cómo ha visto usted la afluencia de personas? ¿Se respeta o meten a la cantidad de gente que alcance? Meten a la cantidad que alcance. Muchas veces incluso van en las puertas. Entonces, ¿es merecido o no este incremento a su criterio? A su criterio, no. ¿Y le ha afectado también usted transitaderamente en bus? ¿Le ha afectado a su economía 10 centavos más en el pasaje? Claro, por supuesto, todos tenemos ya presupuestado lo que es un dinero para el mes, ¿no? Entonces, sí afecta directamente, sobre todo después de venir a una recesión por la pandemia. Muchísimas gracias. Bien, mi Guarmi Mayor, no sé si tú tengas alguna pregunta, alguna inquietud o deseas que continúe conversando con la ciudadanía aquí que se transporta en este tipo de transporte. Olguita, Olguita, bueno, no sé dónde te vayas a quedar y por favor paga el pasaje que han de decir que no te mandamos con el pasaje. Sí, sí te dimos, paga nomás. Nueve con veintiocho minutos. Mira, tenemos llamadas telefónicas, vamos también a darles paso para poder continuar y muchísimos mensajes. Porque bueno, ¿en qué cooperativa te subiste? ¿Cuál es el trayecto? Estamos en la cooperativa Translatinos, en este momento estamos por la avenida Colón, como tú ves, por la hora ya no existe afluencia de personas, pero en horas pico mencionan que sí hay bastante incremento de personas y muchas veces no se respeta el aforo y sobre todo terminan como afectadas las personas que tienen que ir paradas, ¿no? Pero el bus está limpio, por lo menos de acá se ve que el bus está limpio. Sí, en este caso esta operadora que cobra treinta y cinco centavos, el bus está limpio, es importante recordar que a la entrada también en el bus se pone un letrerito donde dice que la tarifa es treinta y cinco centavos y de diecisiete centavos para las personas de la tercera edad y también para los estudiantes. Entonces está todo bien señalizado, la limpieza de esta operadora está también a punto, por lo menos de lo que estamos observando en este momento. No sé si más adelante nos enlazamos contigo, mi Sofía, y en otra operadora para ver también cómo están funcionando. Claro, claro, por favor. Y qué es parte de los criterios de la ciudadanía. Por supuesto, mi Holguita, muchísimas gracias por este reporte, este primer reporte del día de hoy en nuestra Guarmi pequeñita. Holguita, ¿en qué bus te subiste ahora? Cuéntanos qué trayecto estás haciendo. Mi querida Guarmi Mayor, me encuentro en la cooperativa Victoria, estamos en la Colón, vamos hacia la floresta. Hemos subido también a constatar el servicio que ofrece esta operadora. Pero sí me gustaría, al ver esta reacción de la ciudadanía, quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de Radio Pichincha, si nos encuentran en YouTube y también en Facebook e Instagram, Sofi, que nos escriban, que nos digan cuál es la operadora que les gustaría que visitemos y qué tal te propongo si una vez a la semana dedicamos a ver cómo es el servicio que ofrece cada operadora para poder visibilizar el transporte que ofrecen, si es o no es de calidad. Tomemos en cuenta que actualmente en total son 17 las operadoras que hay en la capital que tienen este incremento de 35 centavos para poder evaluar y también nosotros ser esa voz de la ciudadanía que quiere sacar a la luz algunas irregularidades que puede haber en las operadoras. Así es, mi holguita, pero te vamos a mandar en hora pico y con traje de guerra, ¿no? Porque ahí la cosa cambia. En este programa, mi Sofi, recuerda que iniciamos a las nueve de la mañana. Así es, así es. Lamentablemente la hora pico ya se nos va a esa hora, pero tratamos de, dentro de nuestro horario, hacer todo lo que se pueda para visibilizar. En este momento estamos en un bus de la cooperativa Victoria. El bus se encuentra limpio. Lamentablemente no hay muchas personas, pero vamos a dialogar con ellas, mi querida Sofi. Vamos, mi Warmi, conversemos con los... ¿Está pasando? Con los amigos que se transportan en bus en esta mañana y, bueno, ese tema de los correteos también es molesto. Para Radio Pichincha, cuénteme un poco, ¿cuál es el servicio que usted recibe de esta cooperativa de transporte? Subieron a 35 centavos los pasajes. ¿Es justo a usted? ¿Le respetan también su tarifa? Injusto, porque inclusive, pues, las puestas dañadas, los vidrios rotos, el trato malo. Entonces, no es justo, no veo justo. ¿Cuánto paga usted de pasaje? Por tercera edad, 17 centavos. ¿Y le respetan el cobre? Sí, eso sí. Y el momento, en las horas pico, ¿cómo ve usted la ciudadanía? ¿Ingresa las personas que son o existe también exceso de personas? Exceso de personas, casi en todos los buses que están ahorita prestando servicio. La Secretaría de Movilidad aprobó este incremento por el servicio que estaban dando, que existía mejoras y calidad en el servicio. ¿Usted cree en realidad que hay esta calidad en el servicio o qué es lo que demandaría usted a las autoridades? Mejor trato, que pidan mejor trato, cambien de unidades, que están ya las viejas. Y el buen trato que tienen que dar a los pasajeros. ¿En algún momento ha sido víctima de algún perjuicio o de algún incidente dentro de una operadora de bus? Claro, la grosería de los choferes. Un grosero. Bastante grosero, bastante grosero. Muchas gracias. Ahí vemos, Sofi, parte de las quejas. En realidad, no miran que exista un buen servicio por parte de los transportes pese al incremento. Buenos días, caballero. ¿Cómo mira usted el servicio que ofrecen los servicios de buses, tomando en cuenta que se incrementó a 35 centavos el precio del pasaje? Primero, es pésimo el servicio. Pésimo. Hablando con la franqueza, no merecen ni medio centavo de un metro. Primero, segundo, ¿por qué suben los pasajes si a nosotros no nos suben el sueldo? Nos suben 25 dólares. Esos 25 dólares se nos van volando. Prefiero que no me suban el sueldo, pero que no suban las cosas. Tienen que haber autoridades que controlen. Yo soy de las personas que todos los viernes me voy a San Roque y nunca se ven alguien que controle los precios. Una semana usted encuentra una cosa, compra un precio y la otra semana el triple. ¿Por qué? Usted mira que le afecta este incremento. ¿Cómo ha impactado a la economía de su hogar los 10 centavos más por el precio del pasaje? Vuelvo y le repito, me subieron 25 dólares de sueldo. Multiplíquelo por tres pasajes. ¿Cómo hago? ¿Y el resto? Entonces, yo no le veo, mi reina linda, por ningún lado. Usted toma tres buses al día. Estamos hablando de 30 centavos al día, un dólar 50. Un dólar 50 a la semana. Multiplíquemoslo. Son seis dólares al mes. ¿Qué hago con el resto? Y esas son las cosas, mi reina linda. Estos seis dólares al mes, ¿le evita que usted lleve más pan quizá para el desayuno en su casa o para otro tipo de gastos necesarios? Para la comida de mi perro. Tengo que bajarle, porque ya no hay. Y obviamente, si el servicio no es bueno, no sirve de nada el pago de demás. No, mi reina linda. Esto tienen que enseñarles. Antes, respetaban las paradas para acoger pasajeros, ahora ya no. Cogen, pero para dejarles y no. Si tienen las tres puertas y usted le tímbra la de en medio, dice, no, síganla de atrás. Entonces, ¿para qué tienen esas puertas? Cierra, reina. Muchas gracias. Mi querida Warmi Mayor, sí, tú te das cuenta, las quejas son múltiples, son varias. Todos coinciden en que el servicio no es el adecuado, el trato tampoco. Y lamentablemente sí termina generando un impacto en el bolsillo de las familias iquiteñas y también situación que se replica a nivel nacional. No sé si tú tienes alguna otra duda, mi Warmi. Bueno, te paso los mensajes de nuestros amigos que nos envían y nos dicen, la cooperativa para visitar sería la San Cristóbal. Hay terrible trato, sucio, unidades viejas. ¿Qué más nos dicen? Pues nos envían también otros mensajes. A ver, déjame, por favor, revisar la cooperativa Águila Dorada. Por favor, que hagan también un control. El servicio es pésimo en la hora pico. Por favor, rogaría que se suban. Es un caos total. El servicio a las seis y treinta hasta las ocho de la mañana. Nos da miedo, nos llevan como papas, nos dice nuestro amigo Mauri Hernán Matahilo. ¿Qué más? También nos dice, ya nos dijo esto, veamos otra cooperativa. Realizar inspecciones en los buses de Tumbaco, Pifo, Yaruquí, Quinche. No abren las ventanas, no se respetan los aforos. Jimena Corrales nos envía este mensajito. Muchísimas gracias. Alicia Naranjo nos pregunta, ¿cuánto deben pagar niños y tercera edad? En realidad es estudiantes y personas de la tercera edad los que pagan media tarifa. Los niños, no estoy segura, Holguita, si tienen que pagar también media tarifa también. Si ocupan un asiento, diecisiete centavos, mi querida. Pero es para los estudiantes y las personas de la tercera edad, ¿no? Son diecisiete centavos. Esto es mi querida Holguita, saludos al señor chofer, que de todos modos nos ha aguantado, que nos subamos ahí a evidenciar. Yo quiero también agradecer a mis compañeros Andrés Vela, a Renesito Ramírez, quienes nos han acompañado y están aquí. No soy solo yo quien está atrás del micrófono, sino ellos también me ayudan en todo lo que es la gestión y la logística dentro del bus y dentro de todas las coberturas diarias que tenemos y que les llevamos a ustedes a través de la radio y de la pantalla vía streaming o redes sociales. Mi querida Warmi, que tengas un lindo día y un excelente inicio de semana. También para ti.